afortunadamente dentro de lo que cabe pues dentro de lo que cabe me tocó una condición que no fue tan agresivo y que pude desarrollarme de alguna manera fue un poco más fácil que no es fácil y que se imaginan tener la piel seca en un en un lugar seco de calor seca y todo seco pues a ti te afecta más el fallo hay calor en cuestión mira a mí tú sabes que el frío por ley reseca por ley a todas las pieles reseca o sea entonces se siente reciente más en la piel pero en mi caso por ejemplo el calor para mí es una cosa horrible porque como uno no sé no damos días no es que no sudamos el calor se encierra y pues somos una cosa horrible entonces entonces es muy es más sofocante para uno es un calor interno difícil de explicar pero es muy 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 feo quieres matar a todo el mundo la verdad que se toquen a la no te ha pasado eso ganas de madriarte a todo el mundo cuando peor que cuando andas que te mandan a la tienda que no falta afortunadamente mi mamá es muy consciente de que me hace daño entonces pues mi mamá no me mandaba a la toda la tarde que le hacía falta ve por eso o sea mi mamá fue perrita se lo agradezco porque gracias a eso o sea obviamente es que mira ahorita lo puedo contar así porque no hay pecs con eso pero realmente hay cosas que te hacen y te fortalecen mi mamá en ciertas cosas sí me pudo ver sobreprotegido de manera de que hay no usen estas cosas o no salgan no sé pero también me empujó o sea de que vete wey yo agarraba camión de mi casa a la prepa que estaba en punta en punta los pinches calorones van a terminar valiando a tu mamá los que no 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 mi mamá es lo mejor que me pudo haber pasado porque gracias a ella tengo el ganancia que yo tengo al punto que quiero decir es que realmente esas cosas me hicieron sobrellevarla porque ahorita por ejemplo imagínate si se me hubiera sobreprotegido tanto ahorita no saliera ahorita estuviera como que a la madre hace calorcito no salgo o sea realmente esas cosas a veces se agradecen antes si da coraje porque qué chinga pero sí obviamente me cuido del calor porque es una cosa impresionante